Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupé Alto y los mejillas en Vega Baja ¡Que no sé! ¡Hey! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bueno estoy aquí ya de nuevo, vamos a hacer para una taza de harina, voy a coger un litro de agua 250 gramos, más o menos está en la taza Y vamos a coger un tipo de jamón, esto es de la panceta Pueden coger lo que ustedes deseen Bacon inclusive, chicharroncitos, como chicharrones como yo le he ponido en Cuba Y acá es al gusto de ustedes, aquí hay romero, laurel, cilantro Estos cebollinos secos, comino Pimentón Y chalota o cebolla, es la cebollita largada que ya ustedes la han visto Y le voy a poner muy poquita sal, si ustedes desean ponerle caldo lo pueden hacer, pero bueno Como ya voy a hacer este pochado y demás con el jamón, no veo que le haga mucha falta Hay personas que le ponen esto leche, la verdad Pero a mí como que no me gusta mucho Y lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de mantequilla Para hacer el pochado con aceite Para que quede bien sabrosa Así que comenzamos con la receta Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra mantequilla El pedazo según para las personas que vayan a comer, verdad Esto y eso lo hago para que no se queme la mantequilla Y vamos a poner así ya en frío Nuestra cebolla o chalota en este caso Y el pimiento también se lo vamos a poner acá También al final le voy a poner queso Y ustedes van a ver que cosa más rica Fuego medio bajito Para que se poche todo muy bien, se sofría muy bien Y también voy a poner lo que es la panceta a un lado Para que se vaya haciendo y vaya soltando todo su sabor Ya después casi al final Le voy a poner las hierbas aromáticas Así que vamos a esperar a que eso esté Y ya regresamos Vamos a ponerle las hierbitas Las hierbas aromáticas Esto tiene un olorcito mi gente Ay mamá Ay mamá ¿Qué voy a hacer? Solo le voy a poner un poquito de salsa Porque la tocineta o esta panceta es salada ¿Ok? Vamos a poner ya Nuestro maíz Y vamos a poner ya Nuestra agua Es bien rápida de hacer Y vamos a ir revolviendo De vez en cuando Hasta que se nos haga Nuestra harina Sobre todo esta es finita Esta lo que más se tomará Serán Ocho, siete minuticos Es muy poco tiempo Es muy poco tiempo la verdad Voy a ver Sal un poquito El de esto Y los dejo que me están llamando Bueno Regresé de nuevo Estaban llamando a mi esposo Y aquí vamos a ir revolviendo Le hago así Le voy a poner fuego medio Ahí Pero recuérdense Siempre revolver de vez en cuando Que no se le vaya a olvidar Siempre revolviendo de vez en cuando Para que no se nos pegue Porque esta harina Cuando es un poco fina Está muy muy rápido No se demora tanto Ahí ya como que va espesando Ya va espesando ya Pero queda Muy rica Rápida de hacer No lleva ni Bueno Lo más que se demora Creo yo que es Picar los ingredientes Miren ahí Como es que va Quedando Fuego medio bajito Para darle el tiempo Necesario de su cocción Y miren como va Quedando La harinita Cuando ya la harina Empiece Hija Hacer así Bueno Y discúlpenme La palabra Pero como le decimos La puta Tu madre Hace Esto Que va haciendo Ella Como ustedes verán Como que Hace las burbujitas Estas Que salen Ahí Ve Como que hace así Pero un poquito más Pues Me decía Que ya la harina Estaba Lo que la dejaba Siempre un rato Para Que se le hiciera Las raspitas Pues aquí La harina Le voy a poner así Calientico Un poco de queso Como le gusta A mi marido Y también Le voy a poner Un poquito De parmesano Y esto queda Riquísimo De verdad Que si Él se va a ir Derritiendo Poco a poco Por arriba Ve Que se va Derritiendo Suavemente Y queda Espectacular La verdad Así que Espero que la hagan Y que me comenten Y bueno Hasta aquí Ya La terminación De nuestra Receta Espero que haya sido Del agrado De todos ustedes Que lo pongan En práctica Y que me comenten Desearles un buen día Muchas bendiciones Y como siempre digo Si Dios quiere Lo permite Seguiremos En la siguiente Receta